Amigos concluye guerra de titanes un evento que sin duda y definitivamente fue del agrado de la gente de ciudad juárez y de nosotros que lo disfrutamos muchas luchas no las pudimos ver pero si que tenemos sus resultados y es de lo que vamos a estar hablando de este momento y si se puede analizar algo de lo que viene en el futuro también aquí lo estaremos comentando. En lo que fue la primera lucha en donde las féminas dieron lo que fue lo mejor de si para sacarle la casta a lo que es su oponente tenemos que hablar de lo que fue el resultado de Lady Shani ganando a Chica Tormenta donde lo que son las Seconds Dallas y Sexy Star tuvieron un protagonismo importante. Este encuentro fue en Jaula un plus que no estaba estipulado pero que si era necesario porque incluso esto viene desde que antes que Chica Tormenta perdiese la máscara. Independientemente de eso y de que quizá no llegue a otro duelo de apuestas lo que hay que comentar es que esto puede seguir escalando para una rivalidad entre Chica Tormenta y Dallas en este caso Sexy Star solamente fue un complemento y aquí lo que se tiene que mencionar es que por fin vemos a Lady Shani en esa posición que en teoría nunca debió de ser bajada pero que hay que destacar que le ha dado espacio a otras luchadoras como Flammer como la propia ex hija de Katubela y otras que estarán también por llegar para que brillen. Por este momento Lady Shani le ganó a Chica Tormenta y la Jaula no fue suficiente para que la reina tibetana probara lo que fue la derrota. Por otra parte vamos a hablar de lo que fue el encuentro donde la NGD se estuvo enfrentando a Commander y Ares que estos últimos en su primera defensa perdieron los campeonatos de parejas y las correas antes mencionadas se convirtieron en territorio dinamita. Ahora esto para muchos es totalmente aplaudible y es algo que reivindica a lo que es esta facción que después del caso de Cuatrero que independiente es de Sansón y Forastero si que los puso en una lupa que incluso al ya no verlos tan activos de AAA se pensaba que ya estaban fuera de la empresa. Y aquí está la respuesta a esto ellos lograron regresar a lo grande y tal vez puedan llegar a tener un manejo que cuando llegaron a la caravana estelar no pudieron tener y tal vez aún y con esto tú sigas pensando que ellos nunca debieron salir del Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero bueno ellos siguen sumando campeonatos siguen sumando historia y ellos se reconocen como luchadores todavía de la caravana estelar. Hay que mencionar por aquí que lo que fue pagano no pudo presentarse en lo que es dicho evento de guerra de titanes debido a que tiene o tuvo una lesión por lo que Mecha Wolf lo sustituyó y eso es para algo que más adelante estaremos platicando. Por lo pronto lo que sigue es otro cambio de campeonato. En esta ocasión Q2Gut, Q2Marshal estuvo cayendo ante Octagon Junior. El mexicano pudo traer de vuelta aquel campeonato que estaba totalmente abandonado hasta hace unos meses. Y donde Q2Marshal le dio un brillo y un prestigio localmente hablando y cuando digo localmente hablando me refiero a AAA que había perdido Fenix después de 365 días de no defenderlo que le pudo haber aportado absolutamente nada. Pero Q2Marshal si lo hizo. Ahora, aquí se está construyendo algo muy importante. Yo honestamente no esperaba que Q2Marshal perdiera el campeonato tan rápido. Yo sé que sí lo tuvo algunos meses y sí tuvo demasiadas defensas. Pero yo pensaba que el trabajo con él iba a ser mucho más amplio. Aparte de que este campeonato que estás viendo aquí es un campeonato que ya tiene un compromiso con una luchadora. Chica Dormenta tiene la oportunidad contra Octagon Junior para tratar de ella ser la primera campeona latinoamericana. Pero antes de llegar a eso, Q2Marshal tuvo como second a Sam Adonis y Octagon Junior sorprendentemente tuvo como second a Pentagon Junior. Por lo que una vez que este último intervino casi al final para darle de alguna manera la victoria a Octagon Junior. Pero solo y después de que Sam Adonis ya hubiera intervenido demasiadas veces. Es cuando vemos como se está consolidando algo entre Sam Adonis y Q2Marshal. No se siente y esto no suena a que ellos se vayan a separar. Y una vez que tenemos a nuevos monarcas de parejas, la NGD. Esta rivalidad sí que es interesante. Y hay que tener el ojo en Q2Marshal y Sam Adonis porque los campeonatos de parejas o incluso quizá los campeonatos de tercias podrían estar por ahí involucrados. Por otra parte, es momento de hablar de otra lucha que sorprendió a muchos por el final y creo que fue algo que fue un éxito. Como te lo dije, Mecha Wolf sustituyó a Pagano debido a que este último, después de recibir un tope, salió lesionado en una anterior función. Pero con el sustituto Mecha Wolf acompañando a Psycho Clown para enfrentar a Tejano Junior y lo que es el buen Sam Adonis. Pensábamos que esta lucha iba a ser simplemente para cumplir el compromiso en Ciudad Fuárez. Pagano no luchó pero sí estuvo como second en lo que es esta lucha. Traía el cabestrillo, nos regalaron una postal interesante donde tanto Pagano como Psycho Clown estaban recibiendo a los niños que estaban caracterizados como ellos. Qué interesante es que hace aproximadamente 6-7 años se enfrentaron ellos por las cabelleras y uno rapó al otro. Y hoy en día son estandartes de triple A, son técnicos, son marcas comerciales muy importantes para la caravana estelar. Pero fuera de eso y una vez que se llevó a cabo la lucha donde bueno Tejano Junior sacó a su compañero Larry Larrieta, Sam Adonis hizo de las suyas. Ondeó la bandera de Estados Unidos y muchas más cosas que usualmente vemos aquí, hubo sangre, hubo objetos. Lo que no nos esperábamos fue la llegada de estos individuos al universo llamado triple A. Coronel Vip, Steven Juárez y lo que es aéreo llegaron para vapulear al estandarte de la caravana estelar. Psycho Clown totalmente destrozado, Psycho Clown y Mecha Wolf estuvieron totalmente tirados en el ring cuando esta lucha quedó sin descalificación. Y las intervenciones no fueron algo o un factor que tú recuerdes de este evento de Guerra de Titanes y eso es decir mucho de triple A. Aquí tuvo un contexto, tuvo un sentido y la gente de Juárez explotó, los conocen demasiado bien. Saben quién es Coronel Vip, sabes quién es Steven Juárez que haciendo paréntesis este luchador que estás viendo Steven Juárez que es el que tiene aquella hermosa cabellera natural rubia. Es el que anteriormente portaba el personaje de Cinta de Oro Jr. y que se tuvo que desenmascarar porque ya no tuvo el permiso para poder portar aquella máscara. Pero esa es una historia aparte. El punto es que la gente de Ciudad Juárez arrojó objetos una de las únicas veces que se justifica el que arrojen objetos a un ring. Porque es parte de la historia, parte de lo que te tienen que transmitir odio, hate, obviamente dentro de un deporte espectáculo. Y es funcional, la gente entendió porque la gente los conoce. Probablemente tú que viste a través de Space o por HBO Max no los conoces. Yo honestamente ubiqué a Steven Juárez y a Erio, pero me costó identificar todo este movimiento. Y esto que estás viendo de una incorporación de nuevos elementos al AAA como propiamente al parecer se está anunciando en redes sociales directamente de los involucrados. Ya se había hecho algo así con Pagano en alguna anterior función hace ya algún tiempo. Y ahora lo están transformando en algo diferente relativamente, pero para el producto de televisión de la caravana estelar. Esta foto se compartió en redes sociales y se etiquetaron como nuevos elementos de AAA. Puede que se quede en luchadores independientes trabajando por fechas solamente en Ciudad Juárez. Pero si esto escala a que ya tengamos a nuevos mercenarios o una nueva faxí totalmente nueva. Créanme, es algo que sí trae una innovación a la caravana estelar y al producto. Con tanto cambio que han tenido, con tanta baja, con tantas cosas que han sucedido. Y esto suena refrescante. Y Ciudad Juárez lo está haciendo vender como un producto que va a escalar a más. Porque esto va a salir en la repetición y la gente, la reacción va a ser algo que los usuarios que lo consuman a través de una pantalla lo compren totalmente. Una vez hablamos de eso, tenemos que pasar a hablar de lo que es la lucha estelar, mis queridos amigos. O por lo menos la que creo, considero que fue la estelar. Porque en la cartelera existía otra lucha anunciada. Pentagón Junior y Negro Casas contra Veste del Ring y Tauros. Esa lucha, según la información que traté de buscar en este momento en vivo, antes, durante y después de Guerra de Titanes, no había sucedido. No sabemos si movieron la estelar, que era la de vikingo idealístico por el megacampionato, a la semifinal. Por cuestión de logística, ya sea de vuelos, ya sea de transmisión o de lo que sea. Y esa lucha se está desarrollando en este momento que estoy grabando este video. Pero independientemente de eso, y que ya una vez se tenga el dato y que se actualice. Hablaremos en este momento ahora sí, de lo que fue el encuentro de Dralístico contra el Hijo del Vikingo. Donde este último retuvo el megacampionato en una lucha de 17 minutos con 30 segundos. Pocas veces vemos encuentros así en mano a mano por un campeonato. Y esta lucha fue una de las pocas afortunadas que lo tuvo y fue algo totalmente que comentar. Excelente calidad por ambas partes. Fue un Dralístico funcionando como relativamente técnico. Sabemos que tiene otro personaje en All Elite Wrestling. Aquí se murió en la raya. Canaan Destroyers. Spanish Fly. Vuelos, topes, incluso hasta accidentes en cuerdas. Pero que no pasaron a mayores. El Hijo del Vikingo, por algunos momentos, lo veíamos casi tirando la toalla. Ya quedándose en el piso para que las palmadas llegaran o fueran el conteo de tres. Y al final del día, después de un 630, el Hijo del Vikingo retiene el megacampionato Dralístico. Lo reconoce. Le levanta la mano, mi querido amigo que estás viendo esto. Y sobre todo, otra cosa que comentar. La gente estuvo arrojando dinero. La gente estuvo feliz con lo que estuvo viendo. Y esto es algo que sin duda y definitivamente cierra AAA en Juárez de una manera exitosa. Y que el próximo evento, según lo que estuve viendo, es el evento de Impact Wrestling con AAA. Por lo que si este es el último magno evento exclusivamente de AAA, debemos de mencionar que AAA cerró el año de una excelente manera. Por fin vimos algo distinto. Por fin vimos esforzarse a quien se tuvo que haber esforzado para que esto fuera así. Y el punto es que Guerra de Titanes finaliza con críticas y comentarios positivos. No solamente de la gente local, sino de los consumidores que la presenciamos detrás de una pantalla. Yo le daría un 8 sobre 10. Pudo tal vez ser más. Pero bueno, al no tener la información completa y no tener el evento en un todo. Porque es un evento que se está partiendo para diferirse lo que es YouTube y Space. Posteriormente a la transmisión que ya vimos. Un 8 de 10 es suficiente y es un muy buen regreso de Guerra de Titanes. Porque este evento estaba totalmente desaparecido. Lo único que queda hacer para este momento es preguntarte tu opinión. ¿Cómo viste Guerra de Titanes? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Tú le darías más de un 8 de 10? ¿Tú le darías menos? ¿Crees que Tripla por fin se puso las pilas? ¿Crees que está haciendo algo diferente? También hay que recordar que están haciendo visorías para tener a nuevos luchadores. Y aquí al parecer ya tenemos lo que es el inicio de eso. Vamos a ver cómo el 2024 llega para la Caravana Estelar. Pero por lo pronto este fue el exitoso regreso de Guerra de Titanes de la Caravana Estelar. Se despide de esta manera tu amigo Willopon Hardy del canal de YouTube Producciones Lucha Vlogs. Suscríbete, comparte y deja tu poderoso like en este video. Activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones una vez se suban nuevo contenido. ¡Viva la lucha! Es un nuevo proyecto que también es propiedad de tu servidor y está en esta plataforma. Me despido de ti mandándote un gran abrazo del tamaño de Super Porky. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal!